A veces es fundamental, aparte de que vamos a ganar por mucho, después nos espera Alemania, o sea que tenemos que pasar esto seguro y lo vamos a hacer bien, porque además la gente tiene ganas de pasárselo bien, si es que necesitamos algo para pasárselo bien, para que te levante la moral y este partido puede ser 2-0. Vamos a ganar, no tengo ninguna duda. ¿La previsión de gol? 2-0 por ejemplo a favor de España. Genial, la veo muy bien, fuertes, seguros de sí mismo, asentados en el campo, muy bien. Y lo digo sinceramente, no es que sea, o sea, no quiero pecar de positivismo ni nada de eso, la veo muy bien. Hombre, deberíamos ganar, si no ganamos poco vamos a hacer, si queremos hacer algo en la Copa hay que ganarle a Georgia. Yo creo que vamos a ganar, pero no lo veo tampoco tan fácil, me parece un equipo que no tiene nada que perder y se puede complicar. Yo lo veo más sencillo, en fase clasificatoria les metimos 10-0 en parcial, o sea que bien, lo veo bien.